Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Jesús Rodríguez adelantó cambios para el clausura 2020. Los Diablos Rojos del Toluca concluyeron con su participación en el presente torneo Apertura 2019 al empatar en condición de local por marcador 2-2 ante Santos Laguna en la actividad de la jornada 19 de la Liga MX. En conferencia de prensa compartido en las redes sociales del club, el entrenador interino Jesús Rodríguez confirmó que el equipo sufrirá varios cambios de cara a la pretemporada para el torneo clausura 2020. Tienen que haber cambios normales, sabemos lo que representa esta institución y veremos qué va a traer, estilos diferentes, pero es su forma de trabajar y todos tenemos que estar en lo mismo para poner a la institución donde se merece, declaró. Sobre el tema de la llegada de José Manuel Chepo de la Torre al banquillo de los choriceros, el estratega afirmó que está en disposición de apoyarlo en caso de ser necesario, por el bienestar del cuadro mexiquense. Yo lo conozco, no he hablado con él, pero conocemos gran parte de lo que hay adentro, y si se apoya con nosotros, pues muchísimo gusto, sentenció. Explotan contra Toluca y Chepo de la Torre por robarse a miembro de Juárez. Álvaro Navarro, presidente deportivo de Juárez FC, explotó contra Toluca y Chepo de la Torre por llevarse a uno de los auxiliares técnicos de Gabriel Caballero. El directivo habló con la cadena Fox Sport, en donde remetió contra José Manuel por su falta de profesionalismo al tentar a Alex Domínguez, sabiendo que tiene contrato. Es una falta de respeto y de ética. Alejandro Domínguez tiene contrato con nosotros, pensamos que era gente leal y de repente agarra sus cosas y se va a Toluca. Y Navarro asegura que lo que hizo Domínguez es una traición a Juárez y a Caballero. Chepo no está respetando a una institución y a un colega, a un DT. Como institución, no puedo permitir que me propongan a alguien que tiene contrato con otro equipo. Habrá que ir a la liga. Alex traiciona a Gabriel, no conoce la lealtad. Álvaro no descartó llevar el caso a una querella con Toluca, aunque aseguró que ya está en comunicación con Cigna y el resto de la comitiva de los diablos para aclarar la situación. Y José Manuel Chepo de la Torre, nuevo director técnico de Toluca. Durante la presentación oficial de José Manuel de la Torre como entrenador del Toluca, el propio Chepo se mostró contento con su vuelta en la institución de los diablos, ya que afirmó que es su casa y es el lugar donde ha celebrado las mejores etapas de su vida deportiva en el fútbol mexicano, en donde espera tener éxito nuevamente. Indudablemente, me siento como en casa. Los tres títulos en mi carrera los he celebrado en Toluca. El trato que he tenido en la institución han sido extraordinarias, pero te hace sentir muy cómodo. El equipo es un equipo grande y esto es muy atractivo, con esta calidad humana profesional, expresó. Por otro lado, el Chepo no tuvo empacho en decir que el 2019 ha sido uno de los peores años en la historia del club y que a partir de ahora buscará hacer una reconstrucción importante para volver a poner a Toluca en los primeros planos de la competencia. Las sacudidas siempre tiran hojas muertas por sí solas. Esto es una parte importante por donde empezar. Es una decisión unánime en la institución. Veremos qué es lo más apropiado, apuntó De la Torre. Por último, De la Torre se vio respaldado en su reestructuración que quiera hacer para el siguiente torneo. Por el presidente deportivo del club, Antonio Nelson Sinia, quien recalcó la importancia de estar todos juntos para que el club vaya por los mejores caminos posibles.